¡Ey! ¡Qué pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal, bienvenidos al modo carrera Trotamundo, sí, lo vamos a llamar así o no, bueno, leo propuestas en comentarios, ¿vale? Al final no he subido trailer ni he subido nada de esta serie, de verdad, no sé, no estoy muy ilusionado con el canal últimamente, no os voy a engañar, no os voy a engañar y es por eso que no me apetecía hacer un trailer, la verdad, he decidido empezar la serie ya, no esperar más y aquí tenemos la serie, ¿vale? Modo carrera Trotamundo, ¿en qué va a consistir esta serie? Pues como veis el primer equipo que vamos a llevar es el Fulham y sí, digo primer equipo porque es una serie en la que cada temporada intentaremos cambiar de equipo, ¿vale? Sabéis que el tema de cambiar de equipo pues no es que esté muy fino en el FIFA, pero bueno, cada temporada intentaremos cambiar de equipo, ¿vale? Creo que se, bueno, es que no sé si al final de temporada es cuando salen los trabajos o qué, tío, tendremos que estar atentos, tendremos que estar atentos, os leeré en comentarios, ¿vale? Para saber cuándo más o menos se puede cambiar de equipo, porque lo que no me gustaría es, por ejemplo, pues terminar la primera temporada, no poder cambiar de equipo y cambiar a lo mejor en octubre, ¿no? A otro equipo en octubre o noviembre, ¿no? Y no tener tiempo de preparar bien mi plantilla En fin, quiero leeros un comentario, ¿vale? También sobre ese tema Y como veis, Motocarrera Fulham, es el primero, es el primer equipo, ¿vale? Nos hemos venido a la Premier y nos hemos venido a un recién ascendido, pero que ha formado un equipo muy interesante que vais a ver a continuación, ¿vale? Este es el equipo que ha formado el Fulham, el 11 inicial, el mejor 11 inicial que podemos hacer, ¿vale? Con Sergio Rico en la portería, uno de los nuevos fichajes Otro es Surle, que lo veis por ahí en el extremo derecho Seri, también, jugador que interesó al Barça el pasado verano y que ha fichado este verano por el Fulham Se señó un jugador, uno de los jugadores con mayor potencial Dentro de modo carrera, con 88 de potencial se señó la gran estrella, la gran perla de la cantera del Fulham Y con 18 años, es que 18 años solo Un equipo interesante, ¿vale? Un equipo interesante este que hemos formado También tiene por ahí a Vieto, aunque lo ha dejado como suplente También Fabricio, ¿no? Que ha sido el portero titular estas últimas temporadas Equipo muy interesante, ¿vale? Equipo muy, muy interesante el que tiene el Fulham Y equipo con el que intentaremos conseguir los objetivos, ¿vale? El objetivo es acabar en mitad de tabla Intentaremos quedar entre los 10 primeros, ¿vale? Mitad de tabla, pues entre los 10 primeros Y si podemos quedar más altos Y si podemos incluso llegar a la Europa League Pues sería la hostia, ¿no? Comencemos, ¿vale? Comencemos con este modo carrera Os cuento El equipo Bueno, ya estáis viendo las valoraciones y tal Jugadores que destacan Pues Seri, Sergio Rico Y ya está Déjate de contar No hay más jugadores que llegan a 80 de media También es normal Es un equipo recién ascendido, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a intentar fichar? Pues vamos a ir a por un central ¿Vale? Por presupuesto no es, ¿eh? Por presupuesto no será Porque tenemos 72 millones de presupuesto, ¿vale? De presupuesto vamos bastante, bastante bien Y hay varios jugadores que deben salir, ¿vale? De los reservas no sirve ninguno Ninguno tiene un buen potencial, ¿vale? Así que todos los reservas del equipo están transferibles No hay ni un solo jugador cedible Están todos los reservas transferibles A los que además hay que añadir A Odoi Que es el cuarto central Hay que añadir a Ayite Extremo derecho suplente 70 de media, 29 años Este jugador no vale para nada También hay que añadir a Kebano ¿Vale? También hay que añadir a Kebano estos dos, ¿vale? Estos tres ahora mismo forman parte del equipo suplente Pero, pero es que no sirven Hay que venderlos, ¿vale? Kebano, 72 de media, 26 años Es el extremo izquierdo suplente No tiene tampoco ningún futuro Así que nada Estos tres jugadores que son parte del equipo suplente Están transferibles Y además, como he dicho Todos los jugadores reservas del equipo Porque ninguno tiene un buen potencial Así que nada Sin más Vamos a comenzar, ¿vale? Es un modo carrera en el que vamos a tirar De muchas, de muchas cesiones Pero Oye, también De fichajes Tenemos 72 millones Para ser el Fulham Está perfecto Vamos a ver los mensajes Bueno, ahora vamos a ver los objetivos ahora Y como digo Veo prioritario fichar un central Porque si tenemos a Chambers Y tenemos a Mauson Dos centrales jóvenes 84 y 80 de potencial Respectivamente Mauson 84 Chambers 80 Pero Pero ahora mismo está muy flojo Si yo creo que es una parte importante En el centro de la defensa Y además Como tenemos ahí a Odoi Cuarto central Que es que no sirve Creo que lo más conveniente Es fichar un defensa central Para el equipo Vamos a ver antes Los objetivos ¿Vale? Vamos a ver los objetivos que tenemos La cantera El desarrollo juvenil es máximo Vale Vale, esto Esto es interesante A ver Ficha a 4 jugadores De la cantera La misma temporada De la que han sido Ojeados Por la jugar en 20 partidos Como parte de 11 inicial o suplente ¿Vale? Después tenemos que Fichar a 3 jugadores Con un potencial por encima De 75 en tu cantera Y hacer que aumente Su valoración general Al menos 10 puntos Y tenemos ahí Que en 2 temporadas En 2 temporadas Haz que al menos Un jugador de la cantera Fichado en la primera temporada Juega el menos 70% De todos los partidos De la siguiente temporada Vale Esto no sé si lo vamos a cumplir Porque como digo No sé si No sé cuánto tiempo Estaremos en el mismo equipo ¿Vale? La idea es hacer una temporada En cada equipo Porque esto nos va a permitir Ver muchos equipos Y además Y además Seguir avanzando en el tiempo ¿No? A lo mejor vamos a llegar a No sé cuánto llegaremos A lo mejor llegamos a 2025 ¿No? Para cuando acabe esta serie Pero bueno Hasta 2025 Pues habremos visto 6 equipos 7 equipos Y creo que puede ser Muy interesante esta serie Aumenta los agonados de temporada En al menos un 10% De la capacidad del estadio En un plazo de 3 temporadas Mantén el incremento del salario De los jugadores Por debajo del 15% Mitad de tabla Y llegar a octavos de la FK Evidentemente no hay éxito continental Puesto que no estamos En competición europea Vale Vamos a ir a por un central A ver Tenemos por aquí Elogedor Nos ha buscado a Arietes Claro Nos pone aquí a Bardi No, no Si Bardi está muy bien Pero Hombre ¿Se podría llegar a fichar a Bardi? Pues no lo sé Creo que el centro de El delantero centro Está bien cubierto ¿Vale? Tenemos a Mitrovic Que tiene 23 años Tiene 81 de potencial Y después tenemos a Vieto Que está cedido Así que tampoco podemos venderlo Ni podemos hacer nada con él ¿Nos conviene traer a Bardi? Pues yo creo que no Lo que sí tenemos que traer Es un extremo derecho Suplente Y un extremo izquierdo Suplente Y lo que tenemos que traer Es también Un central Y lo que tenemos que traer Yo creo que un centrocampista También para titular O para suplente Así que vamos a ir viéndolo Vamos a ir viéndolo Todo poco a poco ¿Qué opciones tenemos? ¿Vale? ¿Qué opciones tenemos Para fichar? Sinceramente no lo sé No nos vamos a engañar Quiero leeros en comentarios ¿Vale? Quiero saber Qué opináis de la serie Y tal Y bueno Pues poco a poco Iremos viendo Las posibilidades que hay De fichajes Y todo eso Lo que vamos a hacer Es mirar Jugadores cedibles Vamos a especificar Madre mía Van a pasar por aquí ahora Cuatro motos Tres camiones Y dos coches Van a pasar por aquí No hay centrales cedibles Vaya ¿Y defensas en general? Creo que esto de lo cedibles No es bueno Quiero que no es bueno Para nada La verdad Vamos a ir Mira acabo de encontrar Aquí a un jugador Hostias Tiene muchísimo potencial Pero ahora mismo Va corto de media Se llama Cámara Es el Olympique de Marsella Bueno se llama Cámara Es apellido de Cámara Supongo Y es el Olympique de Marsella Lo que pasa es que Está bastante flojo Tío Está bastante flojo No Bueno sí Está bastante flojo Tiene 71 de media Bueno después de estar probando En Show FIFA Durante unos 10 minutos Show FIFA No sé Todavía no tiene que tener Bien la base de datos O algo Pero es que no No se pueden buscar jugadores bien Entonces me he ido a Footwith Y he buscado centrales Y bueno pues Han aparecido unos cuantos Entre ellos Pavar Que sería un fichaje Sí interesante ¿No? Para el equipo este Que se ha hecho el Fulham Sería un fichaje Muy interesante este de Pavar Pero además Vamos a incluir también Eh... Sí Voy a incluir a otro jugador Sí Venga Vamos a incluir a otro jugador Que es Eh... Es que Hay unos cuantos Sí hay unos cuantos Por eso no Venga vamos a meter a Conti Conti el argentino Andrea No Andrea no Andrea Conti no Es Germán Conti El argentino del Benfica Llevan el club desde 2018 Acaba de fichar Ha fichado esta temporada Conti por el Benfica ¿Verdad? Sí Tiene toda la pinta Eh... 27 millones y medio La cláusula A ver A ver porque creo que se nos va Creo que se nos va de precio Esa cláusula De 27 millones y medio También la de Pavar De 33.200 Espero poder fichar a Pavar Con un traspaso Lo que quiero mirar Es el precio de este jugador No viene el precio de este Veis tío Es que South FIFA En esto Pues gana clarísimamente ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a meterme en South FIFA Y voy a buscar a Pavar A ver cuál es el precio Porque aquí no Aquí no lo encuentro tío Pavar A ver Benjamín Pavar Precio de Pavar 17 millones y medio de valor Venga vale Vamos a negociar con el club Vale Tiene 30 millones de cláusula No voy a pagar 30 millones Por un central Vale Por muy bueno que sea Pavar Vámonos A negociar Venga Vamos a negociar contra Sí Contra Vamos a negociar con el Stuttgart Tiene 17 millones y medio de cláusula Vamos a ofrecer 20 Uff 29,900 22 22 Y ya estaríamos ahí Pagando bastante Uy 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 Que nos toca contra un entrenador Que no Que no Que no baja 24 Y se lo van a pensar Por Pavar Por Benjamín Pavar Vamos a intentarlo ahora con Conti Vale Vamos a intentarlo con Conti El club no está dispuesto a vender al jugador Vale No voy a pagar 30 27 millones por ahí Vale Pues nada Conti Conti cancelado Podemos buscar más opciones Hay más opciones Vale Tranquilidad Más opciones como Estoy mirando Es que hay bastantes Estoy mirando Podríamos fichar A A Kanji Tío A Kanji no Vamos a ficharlo Venga A Kanji El suizo del Borussia Dortmund Manuel Akanji 22 años Es recién llegado también Llevan el club desde 2018 No sé si es recién llegado No estoy seguro Puede que sí Puede que lo sea Efectivamente ha llegado al club hace poco Y no volverá a cambiar de aires Pues nada Pues a Kanji descartado Tío Vamos a ir a por Es que iría por Lindelof Del United Venga Podríamos ir a por Lindelof Total En United Hay muchos centrales Y puede que me lo vendan barato Por ese motivo Vamos a buscar a Víctor Lindelof Víctor Lindelof Aquí está 23 años Jugador del Manchester United 79 de media 85 de potencial ¿Vale? 85 de potencial Está bastante Bastante bien Para aquí Para el Fulham Vamos a ir a por él ¿Vale? Vamos a ir a por el sueco A ver si el United Me lo deja barato Por eso es que tiene muchos centrales 29.700 de cláusula Eso no me gusta Eso no me gusta Pero espero sacarlo más barato Vamos a ir a A por 20 millones ¿No? Yo creo que 20 millones Puede estar Bastante bien Voy a buscarlo Vale, Lindelof Tiene 14 y medio de valor Vamos a ofrecer menos Vamos a ofrecer Con 14 y medio de valor Vamos a ofrecer 18 millones por él Venga, vamos a ofrecer 18 Y con 18 millones Uff Vale Moe quiere más Moe quiere más Y le vamos a dar más 20 2 millones más ¿Me bajas algo? Uy 21.900 Claro que sí, tío Claro que sí Nos lo vamos a llevar barato Nos lo vamos a llevar barato 20.600 Yo creo que ahí La vamos a cerrar 20.900 Venga, le vamos a aceptar 20.900 Por menos de 21 millones ¿Vale? Por un poco más de 20 millones Vamos a fichar a Víctor Lindelof ¿Vale? Voy a ir a por él Porque Pavard son 24 Pavard Tienes 86 de potencial Si es verdad Vamos a ir a por Lindelof Vamos a ir a por Lindelof ¿Vale? 21 millones ¿Vale? Casi 20.900 Es lo que nos va a costar Este central Que viene para ser titular Y para ser el líder De la defensa Sin duda Vale, pues con la llegada De Lindelof Tendríamos ya 5 centrales Odoi evidentemente Va a salir Si llega a oferta Claro, porque eso es otra cosa Pero Con todo lo que llega a oferta Pues el Odoi Va a salir Vale, perfecto ¿Quiere ser clave? Pues clave Ya está, tío Ya está, tío A ver Duración 5 años Sí, verdad Fírmame 5 Ahí está, tío Me firma 5 años Perfecto No queremos cláusula Y sueldo 62 ¿Cuánto cobra en United? Pero United cobra 91 Va a cobrar aquí 62 Vente para acá Ya, por favor Lindelof Primer fichaje Del Fulham Ahí está, tío Central Central de calidad Central de calidad Sin duda Victor Lindelof Vale Bien Buen fichaje Buen fichaje Me gusta Me gusta Me gusta bastante Y ya con Mauson También Que Mauson Sí que es verdad Que tiene poca media Pero es lo que decía Tiene buen potencial ¿Vale? Con entrenamiento y eso Espero Que acabe siendo un buen central Vale Pues Chambers se quedaría Como tercer central Riam Como cuarto Bien Con esto Frenamos un poco ahí Los fitajes en defensa Y nos vamos a ir A otra zona del campo Nos vamos a ir Arriba A los extremos ¿Vale? Nos vamos a ir a los extremos Porque Evidentemente Hay que quitar A los dos extremos Que tenemos ahora mismo En el equipo Son extremos Bastante 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 flojos La verdad A ver Mientras los busco Podríamos avanzar En el calendario Sí Podríamos avanzar En el calendario O podríamos buscar ya Y ojo Porque los tengo aquí Los tengo aquí Vale He buscado Tanto extremos derechos Como extremos izquierdos Porque al final Es lo que necesitamos Uf Por aquí jugadores interesantes Por aquí jugadores interesantes Y uno Que es meme del canal Ojo Porque podríamos fichar Al meme del canal Podríamos fichar A Cristian Pagón Ojo Porque podríamos ir A por Cristian Pagón Meme del canal 29.500 De cláusula Vamos a ojearlo Juegan en el Buenos Aires Sí Porque ya sabéis Que el FIFA este año No tiene la licencia De la Liga Argentina Pero aún así Los jugadores de la Liga Argentina Y la Liga Argentina Están en el juego Eso también lo podría hacer Konami Sí También lo podría hacer Konami Pero no lo va a hacer Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él El valor de este jugador Pues El valor de este jugador No lo sé Pero me voy a ir metiendo aquí Vale Podemos negociar con el club Vale El club está dispuesto a negociar El valor de este jugador Es de 20 millones 20 millones A ver Pavón con 80 de media Viene para ser titular Vale Pavón con 80 de media Viene para ser titular Vamos a ir Vamos a ir a por él 20 de valor tiene Vale No, mira En vez de ofrecer 22 No, tío Quiero volver atrás Quiero meterle a un jugador Joder Ya no me voy a dejar De meterle a un jugador Pues entonces nada Pues 22 35 Ala, ala, ala Se le ha ido, eh No Se te ha ido, eh 35 No puedo pagar 35 millones por Pavón No puedo pagar 35 millones por Pavón ¿Cuánto era la cláusula? Si la cláusula era menos que esto, ¿no? La cláusula era más baja De lo que está pidiendo ahora mismo, ¿verdad? La cláusula era de 29,500 ¿Cómo voy a pagar 35 por un traspaso? ¿Están tontos o qué? Es que no lo puedo Es que ¿Cómo le voy a pagar más a la cláusula? Es que no sé si están perdiendo la cabeza o algo 26 y un 10% de un futuro traspaso Se lo van a pensar Claro, es que Te lo tienes que pensar Y muchísimo Si el jugador tiene 29,500 de cláusula No te voy a pagar 31 ¿Estamos tontos o qué? Se les ha ido, ¿vale? Se les ha ido completamente Vale, creo que para el extremo Vamos a fichar algo más Algo más barato, eh Vamos a ir a por algo A por algo peor Sí, aunque suena coña Sí, vamos a ir a por algo peor Porque Creo que Creo que esto es Demasiado, ¿vale? Es que se nos va Se nos va Ya habéis visto que Pavón Se pone en 30 millones, ¿no? Prácticamente Y tenemos que fichar dos extremos Si solo tuviésemos que fichar uno Pues mira, pues Gastamos 30 millones Y fuera, ¿no? Pero Pero es un poco más complicado Vamos a por ir Vamos a ir a por A por un jugador A por un jugador Que Que ya estáis viendo quién es Vinicius No sé si me lo van a ceder De hecho No sé si pueden cederlo Eh Parecía que este año Iba a poder cederse Los jugadores Recién fichados Y al final no es así ¿Me lo podrá ceder En Madrid a Vinicius? Pues no tiene pinta Pues no tiene pinta Al club no le interesa Ceder a este jugador Pues nada Pues al club no le interesa Tenemos que ir a por otro ¿Y ese otro quién puede ser? Pues puede ser Eh Berwin Steven Berwin Jugador holandés El PSV Jugador holandés del PSV Steven Berwin Vamos a ir a por él Eh ¿Cómo se escribe? Berwin Vale Aquí lo tenemos Steven Berwin 20 años Vale 77 de media 85 de potencial No tiene cláusula Y tampoco sé lo que podría costar Pero bueno Vamos a ir Vamos a probar Vale Vamos a Vamos a probar ¿Cuánto ¿Cuánto podría costar este jugador? Tiene 13 millones de valor Puede jugar tanto de extremo izquierdo Como de extremo derecho Es un jugador este Que nos puede venir muy bien Voy a quitar a Vinicius Y voy a quitar a pagar No me interesa pagar Bueno No me interesa porque no me lo van a vender barato Vaya Vamos a negociar la compra de este jugador Como digo 13 millones de valor Tiene Aquí sale que tiene 20 millones de cláusula Pues yo no le veo esa cláusula a ningún sitio Supongo que habrá veces que la tenga Y otras veces que no O no sé Tiene 13 millones de valor Por lo que Ofrecemos 15 18 200 Vale No nos va a salir Nada caro este jugador La cláusula de futuro traspaso Me da igual Y por 16 Tío Bájame un poco Joder Que te voy a meter la cláusula de futuro traspaso Bájame un poco 16 800 Vale 16 Millones 800 mil Por Steven Berwyn El que puede ser el segundo fichaje de este equipo Vale Hemos fichado a Lindelof Y ahora vamos a ir a por este Steven Berwyn Vamos a negociar en el cuarto Venga Vamos a ir a por él directamente Vale No estoy dejando los fichajes ahí estos Para que me digáis Porque Los estoy viendo bastante claros No son fichajes muy caros Son jugadores jóvenes Con mucho potencial Que es ahora mismo yo creo Lo que necesitamos un poco Importante A ver Rol importante 5 años de contrato ¿Qué más? Ignoramos la cláusula Y quiere cobrar 31.500 ¿Cuánto cobra? Uf Cobra 14 Este si va a cobrar más Se nota que está pasando De un equipo de la liga holandesa A uno de la Premier Vamos a intentar bajarle un poco Tiene una cláusula también por ahí De 10 goles 30.000 Venga 31.000 Venga Ha bajado Ha bajado 500.000 De sueldo semanal Una Una brutalidad En fin Lo tenemos aquí Esto vale Y es el nuevo fichaje del equipo Steven Berwin 77 de media Y viene a quitarle el sitio A Seseñón Si Que Seseñón Tiene 88 de potencial Que Seseñón Es el futuro de este equipo Pero también es verdad Que Seseñón Tiene 18 años Que Seseñón Tiene 75 de media Que Seseñón Puede ser suplente Y puede progresar Igual de bien Que siendo titular O al menos Eso es lo que creo O lo que quiero creer Seseñón Va a ser suplente de momento Pero Ya os digo Que acabará siendo titular En este equipo Y si no es en este equipo En un futuro Podría ser titular Porque claro Nosotros vamos a ir cambiando De equipo Pero nosotros Al mismo tiempo Que cambiamos de equipo Nos podemos llevar Jugadores de este Fulham Podemos irnos a Yo que sé A un equipo de la liga alemana Y llevarnos a Seseñón Alemania ¿Por qué no? Y eso es algo Que también yo creo Que va a molar muchísimo La serie Que puede haber jugadores Que nos acompañen Desde el principio Hasta el final de la serie En todos los equipos En los que estemos Eso puede ser muy interesante Yo creo que eso puede ser La hostia Sin ninguna duda ¿Vale? Hemos hecho dos fichajes Vamos a mirar un momento El presupuesto que tenemos Y yo dejaría el episodio Por aquí Podríamos empezar la cantera Si sale algún buen jugador Tenemos 30 millones ¿Vale? Ahora mismo Lo que tenemos para fichar Son estos 30 millones Que estáis viendo Y vamos a mirar un momento Si ha salido un buen jugador Podríamos llegar a ficharlo Joder No ha salido ninguno Ha salido aquí Uno con 5 de experiencia Y 4 de criterio Pero ninguno con 5 de experiencia Y 5 de criterio Vamos a avanzar Un día en el mercado ¿Vale? Bueno Un día Ya sabéis Avanzar una vez Y a ver hasta donde llegamos Y esto también es importante El entrenamiento Voy a poner a entrenar A jugadores que sean prometedores Y si puede ser Que sean titulares Berwin Es el caso Está también Mitrovic Había un medio también Zambanguisa Zambanguisa Que tiene 83 de potencial Este jugador es muy interesante Y sí que es verdad Que podríamos fichar Un centrocampista mejor Y dejar a este de suplente Pero bueno De lo momento que está en el equipo Es titular Vamos a poner también A Lindelof Y quizá Fosumensa Sí Podríamos poner a Fosumensa También Aquí a entrenar O podríamos poner a Seseñón Vamos a dejar a Fosumensa ¿Vale? Que de momento es titular Igual que los otros 4 Vale Pues aquí veis Un equipo joven Un equipo joven Un equipo con un proyecto interesante Con fichajes De gran nombre Fichajes de renombre Como Surle Como Sergio Rico Como Seri Un equipo muy interesante ¿Vale? Con el que intentaremos Mantener Esta temporada La Premier League Y con el que intentaremos Dar el salto Pues a otro equipo Más importante ¿No? Ya lo veremos En siguientes episodios ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado La idea de la serie Espero que Que lo reventéis Si bueno Quiero que me digáis En comentarios Tanto fichajes Como El tema de cambiar de equipo Si sabéis exactamente Como va Yo nunca lo he hecho La verdad Quizá tendría que haber probado Antes de hacer esta serie Pero bueno Me la he jugado Y yo creo que puede Yo creo que puede ir bien En fin Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau